Voy a salir esta noche. No la palmes. No la palmes. No la palmes. Creía que no hablabas. No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando. It's the only thing that'll never get to know. Hola. Necesito ayuda. ¿Y el coche? Tienes cinco segundos antes de que se cierre la puerta. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar. Les va a fascinar ver a alguien nuevo. Nos ven desde el otro lado. Vienen todas las noches. Y nos observan. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? Te aplauden. A ti, Mina. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé. ¿Y nunca has visto a ninguno? Nadie vive para contarlo. ¡No! Han venido a nuestro mundo por un motivo. Yo no debería estar aquí. Y no pienso quedarme. Nos permiten vivir porque cumplimos sus normas. Pero tú has infringido demasiadas. ¡Ay, no! ¿Qué has visto? ¡Corre! ¿Quieren entrar? No da mal, me. Me he visto a mí misma. Hay alguien ahí fuera. Por favor, abrí la puerta. ¿John? Mi marido está fuera. Es una trampa. Dios mío. ¡Ayúdame! Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete!